Gracias. 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 America, maquante va contacter l'École supérieure de journalisme et les sciences de la communication et NIDEC et l'École normale d'enseignement technique et professionnel Donc maintenant, l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication va débattre tôt et donc, l'université va débattre tôt. Alors le jardin ? Eu pegheit? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Liza. Félicitations. Pour le courage. Je suis très contente de voir que vous avez un peu de stress à gauche à droite. Merci, Rekha. Vos débats, il y a tous, le reste à dire que ça a tout l'intérêt de l'exercice. Il aurait été intéressant de bien appliquer certaines des consignes qu'ils auraient fait y se presentan en las informaciones con los estudios mundial, y también, por ejemplo, por no entrar en el juego de tus co-debatas, o menos de tus adversas, porque es tuyos que eres tuyos, tuyos que eres co-debatas. Yo voy a un equipo de la ASJSC. Y, por ejemplo, se hagan mucho tiempo para ganarar, y por qué hagan mucho tiempo para ganar, por lo que ellos han dicho, lo que hagan perderse un minuto en el día. Y te han hecho que los argumentos estaban mucho firmes en valencia, porque eso nos envuelve a siempre a la referencia y nos olvidemos, y nos preocupantes. sobre lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Siempre es bien de poner de punta sobre la equidad, y es una remarca que yo le hago de su otro lado. Y lo importante es que todas las dos equipes tenen de contos muy acutados, solo que el lenguaje no era. Yo me he visto que hay un lenguaje, que era un beneficio de la gran madre, que era mal placada. Si el lenguaje no es correcto, hay un lenguaje, hay un lenguaje, así que hay un lenguaje. Esa es importante. Si alguien sabe que se habla de buen lenguaje, se dice en un lenguaje, se dice en un lenguaje, y es 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 un lenguaje. hay algunos Moques, y hacen según los hos que tienen que tener cuidado, pero no tienen que tener según el lenguaje, El primer punto que hay que hay que tener en cuenta, es que siempre se puede tener en cuenta. Si me permite añadir algunos argumentos, es también la pobreza de la ciudad. Es decir, que si es muy bien, hay que decir que hay que tener en cuenta, que hay que tener en cuenta. Y cuando me entendí los chifres, no me entendí nada más. Y eso, malderemente, fue el estrés del principio. que se pique a una equipo o otra, que se pique a los instrumentos que no se pique a los instrumentos, que no se pique a los instrumentos. En realidad, el por o el por no es realmente una condición personal. Una dama puede mantener el por, que no se pique a los instrumentos. No es tan mal de crecer al por o con. Lo que es importante es saber quién es mejor que los contradicciones. Entonces, hay que hacer atención a eso. Hay que mejorar los vocabularios, de mejor gestionar el sistema, si hay en la, para algunos. Y hay que disfrutar de la competición. Como le decía... Ah, si, es un hombre que nos haces de la vida, un hombre, que en todos los pas, hay que ver en eso. Y en realidad, no es así. ... Alors, on aimerait peut-être énoncer les résultats d'hypothalome. Je pense que comme ça a été énoncé lors de la semaine dernière, les délibérations se feront encore entre membres du jury. Et le résultat qu'il a pu se faire communiquer, c'est son handicapat, c'est ça ? Donc, cependant, on va vous communiquer les résultats des votes en ligne. En tout, il y a eu 29 votes, je pense, sous le contrôle des organisateurs. Et par où c'est 29 votes, il y en a un qui a été comptabilisé parce qu'il y a un qui a été comptabilisé, c'est ça ? Ah, il a été comptabilisé, c'est ça ? Et en favori, pour les réseaux sociaux, nous avons le MBCT qui a comptabilisé 16% et le SJSC, c'est encore un qui a été comptabilisé, c'est ce qui a comptabilisé, c'est ce qui a comptabilisé, c'est ce qui a été comptabilisé. Donc, on rappelle, il y a eu 30% d'un lien final. Et l'organisme, en deux chevilles d'intervention, des différentes remarques que chacun aura avec une impression pour communiquer le résultat final. C'est un bon état. Et je laisse la parole aux organisations qui ont mis la pièce à temps de discuter. Alors, je peux vous revoir. Alors, vous avez dit que 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 vous avez dit. Vous avez dit que 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 vous Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.